Buenas gente, yo soy Cristian, yo soy Carla, y vamos a reaccionar a los episodios 16, 17, 18 de Full Metal Alchemist Brotherhood A partir de ahora lo haremos así, se subirá una semana sí, una semana no, pero en la semana que se suba habrán cuatro episodios en un vídeo Yo creo que está bastante bien, compensa bastante Y a ver, ahora que nos encontramos, continuamos por donde lo habíamos dejado Parece que todo el mundo se enseñó a cruzar el desierto, no paraba de llegar gente, llegó la niña pequeña esta, no me acuerdo el nombre Y llegó el otro chico que tampoco me acuerdo el nombre El príncipe Sí, bueno sí, uno de tantos, porque eran como 300.000 príncipes allí Y quería investigar la piedra filosofal, y parecía que estaba dispuesto a seguirlos, aunque ellos no quisieran, la verdad, que les valía verga su opinión, dijo Antes de empezar con la reacción, también recordaros que podéis haceros miembros del canal si queréis seguirnos un poquito Y que podéis seguirnos tanto en Instagram como en nuestro canal secundario, como en nuestro canal de directos, que los tendréis en la descripción Y ahora sí, vamos a empezar con la reacción No sé A desmayarse Me da a mí que solo la está liando por ahí, eh Sí No creo que esté muchos problemas ¿Verdad? No creo que sea una persona de la que debamos preocuparnos Sabe defenderse solita Está teniendo un momento Sí, que estás tú Está teniendo un momento intenso Te está haciendo dramático, eh Sí, dejémoslo tranquilo Me parece Alphonse de mayor, eh Míralo Sí, sí La verdad que debe ser bastante insoportable de aguantar Sí Y eso es una buena noticia Vamos Vamos a celebrar No sé 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 El otro No creo que esté muy conforme con eso No sé No sé No sé Uy Se ha desmayado No Está fingiendo Está teniendo un momento ¿Cómo? ¿Qué? ¿Que pasa? ¿Más allá de Shin? ¿Iba a Congress? Pero, donde viene con el partido... ¡Soy a la reina! Vaya, por dios... ¿Vale? 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 ¿Vale a sus amigos? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Me ha salido esta barbita. Sí. Se está descuidando un poco. Casi se caga encima, tú. No. Está de visita. Está de visita. Está de visita. Está de visita. Hola. Qué rata. Mierda. No. Qué liada. Qué rata. 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 Más temprano que tarde. Qué rata. Sí. Qué rata. Sí. Qué rata. Pero bueno A ver, no muy bien No No, no mientas No, hombre Eso no Eso no Mentir sobre eso, no No se tenía que haberle mentido No, no tenía que haber mentido No Merecen saberlo además Uy, señor Es que no va a salir bien esto No Y se van a enfadar encima porque les han mentido Sí, es normal Ay Ay, es terrible Ay A ver, es que Hostia, vale Ya se ha liado Sí Ya está Ya está Dos segundos hemos tardado Ni un episodio Ni un episodio, eh Ha sido instantáneo Era malísima idea Era horrible Era malísima idea, ¿no? No Ojo Como, es que Es que era demasiado bueno Sí Es que se cargaron al más bueno Es que Pueden hacer daño ahí, eh Ay, que lo espera todavía Qué mal Qué mal Qué mal Qué culpa tuya Es que la info Es que te destroza, eh Sí Ahí se siente súper culpable Ya, eso tiene que dar motivación Oh 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 Oh, qué triste Es que ahora está todo el mundo destrozado Normal Ni hambre No hay ganas ¿Qué capítulo más triste? No me lo esperaba yo esto a estas alturas Es como que vuelven a tocar la herida otra vez Sí, cuando ya estaba cerrada Joder Joder tú Joder Yo flipo Acabo de tener una idea Una idea peligrosa Ay, señor A ver qué ha pensado La tiene Qué, qué, ahora qué No paran de tramar cosas Me cago en su vida Posok Ah, bueno Obviamente Es que estamos perdiendo el tiempo Es que tiene novia Ay, es ella Es ella Es ella Es ella Es que están metidos en todos los pregados Es que están metidos en todo Están metidos en todo No me lo creo Es que es increíble Es que es increíble Ya estaba difícil Ya, bueno, pero Vaya, vaya Es por otro tema Qué liada en verdad Ya, es que Es una liada Todo esto estaba planeado Imagino, ¿no? En plan Supongo Porque no creo que sean tantas casualidades Pues sí No creo que sean tantas casualidades Es que Es que ahora que ha muerto alguien Da todavía más miedo Es como Imagínate que los pierdes a ellos también Eso da mucho miedo ¿Siempre es así? A ver, siempre así Están todos un poco perdidos Sí Se me van a aumentarme los rayones Mira Ay, tú puedes decir que te disparó Oye, me he disparado a mí Confirmo Confirmo No puedo Adiós. Déjame hacerlo. ¡Dies! ¡Debería! ¡En serio! Todavía no ha estado un par de edad de los malditos de la enfermedad que elชempo de los malditos de los malditos de Venezuela! ¡Dosentos! ¡Te jodiste! ¿Nos vemos? ¡No esto duelo! ¡No, no! Sigue aquí ¿Como le gusta hacer eso? ¿Como le gusta sorprender con la cabeza? ¿Cuál es el plan? ¿Como le gusta? ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, sí! ¿Como voy a ir? ¿Como le gusta? ¡¿Como le gusta? ¡¿Como le gusta? ¿Dónde está el país? ¡Sin! ¡Como le gusta! ¡Como le gusta! ¿Van a sacarla? Sí ¿Pero es buena idea sacarla? Parece más sospechosa, ¿no? A ver, veremos cuál es el plan realmente ¿Quiere matarla? No, no creo No, está haciéndose interesante Sí Lo primero que ha convertido en eliminación ¿No haciéndose algo? No, no creo No, no sé ¡Ahí! De esta manera, ¿el agujero de la mano será de la medida? Sí, sumo que sí ¡Data! ¡Data! A ver, escapamos Si la otra acción es la tortura Yo veo una respuesta clara ¿Qué hacemos? Vale, vamos Bueno, bueno Mucho enamorado, ¿eh? Sí, hombre Disparen a matar Uy ¿Hola? Vale Vale ¡Qué random! Sí Es como que empiezas a encontrar gente de forma random, ¿sabes? No, pero no os pegáis Di que no lo has hecho tú Es que no lo ha dicho Pero yo creo que saben bastante bien que no ha sido de ella Ya, supongo que sí Hola Vale Vale No, pero... Ha hecho algo Mustang Sí, sí Algo ha hecho En plan para despistar, digo Se lo habrá llevado No, no, no Va a fingir su muerte para que no lo vuelvan a encerrar Sí, sí, sí No, ni de coña No, ni de coña Ni de coña No, no, no Ni de coña Está fingiendo su muerte Ni de coña Ni de coña Que no Que ni te rayes Que ni te rayes Que no Me creo menos mil, ¿eh? Que no, que no, que no Que va Nada, está disimulando todo esto Que no, que no No fueron esas tampoco Dijo si fuese necesario, ¿eh? ¿Dónde la has escondido, va? ¿Dónde está? Que no Que le han puesto eso para que parezca Pero no Que no, que no Que no Un cuerpo carbonizado así La única forma de distinguirlo hubiese sido por las pulseras esas Entonces se las han puesto y ya está No pasa nada Se puso a investigar Estaban investigando Y vio algo Y la ha protegido Sí Cien por cien Sí, no me creo otra cosa Que el rostro Y nada Se pueda distinguir Es como súper sospechoso Sí Y encima no lo hemos visto O sea, que no Que no, que no No nos vais a dar pena Porque sabemos que es mentira No, es que no, que no Que no, ¿eh? Que no Es que no me creo nada No me creo nada No me lo creo Mustang es demasiado listo para hacer eso y ya está, ¿sabes? No me lo creo No es bobo él Que no, que no La cosa es que estará compinchado el médico también Puede ser Ahí, estás dando asco, ¿sabes? Es que entiendo por lo que lo hace, ¿no? Pero me refiero Si fuese ellos Pues sí Como que me daría asco Daría asco, sí Dan ganas de insultarle No, no, no Es que es demasiado listo Ese es el problema Y os la está colando a todos Qué persona Y yo pensaba que lo había dejado salir, ¿sabes? Sí No te creo Hace lo que le da la gana Qué persona Él no tiene que dar las explicaciones a nadie Qué persona Pero es que Le da igual todo, ¿eh? ¿Qué estás planeando? Le gusta la pesca, ¿sabes por qué? Porque le está poniendo cebos a todo el mundo Y todos están picando ¿Qué estás pensando? Uy, señor ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Es que planea? Vale, vale ¿O sea, de él? Supongo que sí Es que Es que Es que Qué rata Qué liante Es que Ay, qué pesado Lo vamos a sacar Sí ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Barri? ¿El carnicero? ¿Cómo que Barri el carnicero? ¿Y el otro quién es? ¿Barri el carnicero? ¿Cómo? ¿Qué? Barri el carnicero Barri el carnicero Pero ¿Y el otro Barri? ¿Nuestro Barri? No sé ¿Qué pasa con él? ¿Qué ha pasado ahí? Puede ser Que claro Ellos crean homúnculos Puede ser un homúnculo Creado a partir Del otro Barri O Es que No sé No sé por dónde Puede ir la situación La verdad Yo tampoco Pero es súper extraño Y Mustang claramente Le está haciendo El lío a todo el mundo Y ya está Que nadie me moleste Que se quieren cargar él Está Me gusta la pesca Le ha puesto varios cebitos A la gente Y Van picando todos Y estáis cayendo todos Como bobitos Vamos a pasar al episodio Número 18 ¡Gracias! Desde y Un latar Per… Perdón Si entra por la ventana ¿Qué pasa con él? ¿Fans desde Morocco? ¿No lo ves abierta o qué? Claro Puedo hacer esas cosas Nos vamos del país y todo Qué gota dorir por ahí, ¿eh? Sí Es verdad, eso en verano tiene que... Tiene que estar ardiendo, ¿eh? Sí Es una buena pregunta Pues sí Algo importante va a ser eso ¿Qué estamos viendo? No lo sé Estamos impactados Oh, aquí estás Bueno, ya va, ya va ¿Cómo se sabía que no iba a estar muerta, eh? Sí Es que estaba clarísimo No, ya va Un poco más ¿Eh? Sí Sí Sí, como para no verlo Ahí está, es que... Y falta ver el otro barri, ¿eh? Pero qué grande este barri, ¿eh? Qué grande este barri Es el barri bueno, claramente Ah, sí que tenía órdenes Estaba claro que barri iba a decir al final Que le había disparado a él Qué grande barri Lo preparó todo enseguida No, ¿estás bobo o qué? Se preocupa Estará comprado Está preparado para todo Qué épico, ¿no? Sí Qué épico lo hace Y ahora vete Rápido porque va a venir la gente Oigo, ¿la escondió ahí? Claro, es que salgas corriendo Por donde salgas corriendo Te pueden ver ¡Ostras! Bueno, increíble Bueno, increíble ¡Ostras, tú! ¡Increíble! Bueno, bueno, bueno La jugada de 8000 de IQ Bueno, bueno Oh ¿Qué? 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 El barrio malo. El barrio malo. El barrio asqueroso. El barrio feo. El barrio si no es lo que nos acepta. Es que es lo que les dijo. Si no la muerte es como en vano no ha servido para nada. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Pensaba que iba a haber la máscara Porque te quedaba guapa ¡Ay! ¡Eh! ¡Pero bueno! ¡Corre, Barry! ¡Vaya! Es que fue un loco ¿Qué son esos movimientos? ¡Eh! ¡Es bastante ágil, eh! ¡Sí! ¡Ay! ¡Se le ha quedado pillado una dobala! ¡Ojo! ¿Había un franco por ahí? ¡Grande, grande, grande, grande! No sé si te va a hacer caso No me iba a decírtelo No sé siquiera se puede contestar ¿Barry quién es? ¿Qué es Barry? El Barry Lo que no sé es cómo no lo ha reconocido antes Le ha gustado un poquito, ¿eh? En plan, ves tu propio cuerpo Y no lo reconoces, ¿sabes? Ha vuelto aquí Es que esto ¿Dónde ibas tú? Es verdad Hola, estaba lleno ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Ren! Ah, sí, 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 sí ¿Y se lo preguntas? ¡Hala, hala! ¡Eso malo! ¿Eso malo? ¿Eso malo? ¿Eso malo? ¡Puedo cerrar a ese hombre! ¡No me voy a que caiga! ¿Eso malo? ¡Eso malo! ¿Por qué haces malo? ¡Nosotros no hay nada! ¡A la vez que se me ha ido a un malo... ¡Eso malo! ¡Eso malo! Estás seguro que la del Pueblo de la Hora En mi vida es que es lo que yo viví Es por su amplia de mi problema ¿Que caso diera rocuhu? ¿No puede ver mi nombre? ¿ really? No puede ver que lo sea Es que su amigo es de su conocimiento Ay... No casi solo solo, los que hermanos y suegidos ¿Vale? Es como muy horrible eso Creo que me hago una idea Ostras Pasamos de un momento serio a de repente ver a Barry partiéndose el culo ¿Pero Barry? Sí, lo normal ¿Pero tú ves a Barry normal? No Ostras, qué asco Vamos a hacerlo pedacitos Di que sí, Barry Di que sí No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Qué? Ay ¿Ahora? Así sin más, eh Sí, pero le da igual Le ha aparecido de frente y ya está Madre mía Ostras Pues liada, ¿no? Problemas Ahora está Elizabeth en problemas Sabemos que Rose está viva también Que, a ver, era obvio A nosotros no nos la pegaron No La verdad Es que era como, no sé, era muy extraño De repente la ves a matarla, ¿sabes? No era propio de él No Olía a culo bastante, la verdad